Un saludo a mi yo del pasado, todo lo que hemos camellado y tantas cosas han logrado Mira donde estamos, hey, viviendo lo que soñamos, caminamos como hablamos Siempre en línea no doblamos, no como ustedes, que solo son calles por redes No saben cargar una nueve, y yo siempre tengo el simo hasta el de treinta mínimo con veintinueve Fumando backwood, en un backwood, subiendo palmas, cabrones no me alteren la calma Que hoy anda tranquila mi arma, pero le gusta el fuego, y anda como el diablo arrebatando almas Haciendo ticket con la pharma, y un demonio que siempre la arma Chavos, es lo que hacen todos los míos, yo vengo del caserío, me la paso en el estudio Siempre buscando lo mío, y en nadie nunca confío, ya los falsos se vendieron y estas putas se han vendido Chavos, es lo que hacen todos los míos, yo vengo del caserío, me la paso en el estudio Siempre buscando lo mío, y en nadie nunca confío, ya los falsos se vendieron y estas putas se han vendido Mi pana, no te creas Dios, que yo soy el Espíritu Santo Mi pana a tu baby le dio, porque yo no la quiero tanto Sienten la presión cuando canto, y sienten la presión cuando llego con los demonios de mi canto Yo no di un giro, lo que di fue un salto Haciendo millones por el cel, y a la fuerza tuve que crecer Si no lo hago yo, dime quién lo va a hacer, si es a mí que se quieren parecer Pero no van a poder, como la jodo, no la pueden joder Yo me siento Moisés en la Biblia, dinero, putas y poder Chavos, es lo que hacen todos los míos, yo vengo del caserío Me la paso en el estudio, siempre buscando lo mío, y en nadie nunca confío Ya los falsos se vendieron y estas putas se han vendido Chavos, es lo que hacen todos los míos, yo vengo del caserío Me la paso en el estudio, siempre buscando lo mío, y en nadie nunca confío Ya los falsos se vendieron y estas putas se han vendido Ey, yo bendiga a todos los míos, todos los que están y todos los que han estado Yo los bendiga, gracias por irse, patos Y a todas estas putas que se dejaron ver Ey, prolific record mami, cocaine in the beat Aunque si no leen unas barras, con el panda y como fue Ey, serna, Big Towers on the peace